...que nos encontramos en este lugar, manifestándonos en solidaridad con los trabajadores portuarios y estibadores del cuerpo del Pireo en Bresca. Esa es la razón por la que estamos aquí denunciando ante la ciudadanía, ante los trabajadores y trabajadoras que circulan por esas calles las condiciones de explotación laboral infrahumanas a las que son sometidos los trabajadores portuarios y estibadores en el puerto del Pireo en Grecia que el día de mañana inician una nueva jornada de protestas por mejorar sus condiciones laborales, por mejorar las prestaciones y las condiciones de trabajo, ¡Gracias!